La empresa RIM ha presentado sus dos más recientes modelos, el Bolt 9790 y el Curve 9380, ambos bajo el nuevo sistema operativo BlackBerry 7. La BlackBerry Bolt 9790 cuenta con una pantalla táctil de alta resolución, procesador de 1 GHz y memoria interna de 8 GB, que se puede expandir hasta 32 GB por medio de tarjetas. La BlackBerry Curve 9380 viene equipada con Wikitube, que permite al usuario disfrutar del lugar en donde se encuentra en realidad aumentada. Ambos ya están disponibles en Guatemala. Con producción de Rosendo Castillo, en primera línea la informa Mario Alberto Cáfaro.